Para el 2022, el gobierno de El Salvador proyecta iniciar con la creación del diseño y las bases de licitación para la construcción del nuevo Hospital Rosales y otros centros asistenciales en el municipio de Nejapa, tal como lo anunció el presidente de la República en cadena nacional de radio y televisión. Este jueves, el comisionado presidencial para proyectos estratégicos se refirió a la construcción de estos dos nuevos hospitales. Hay una lógica y una planificación estratégica de parte del presidente para que estos hospitales puedan estar interconectados y al mismo tiempo no solo brindar servicios a la ciudadanía de esa zona, sino que puedan especializarse y brindar servicios a ciudadanos de todo el país. En este caso, pues hay avances importantes en precisamente en diseños e infraestructura para tener un hospital que en 70 años no ha tenido intervención alguna y que se han hecho algún tipo de obra de maquillaje. Pero en este caso, desde el liderazgo y desde el inicio de este gobierno, a pesar de la pandemia, se han hecho avances importantes en mejorar toda nuestra red hospitalaria. Las autoridades gubernamentales han dicho en reiteradas ocasiones que con las instalaciones del nuevo hospital nacional Rosales serán mejor que las del CIFCO, donde fueron remodeladas para poner a funcionar el hospital El Salvador. El ministro de Obras Públicas y Salud también hablaron del tema. El hospital Rosales ha tenido por años una carga en el manejo de la población salvadoreña en el sentido de enfermedades crónicas degenerativas importantes y esto ha sido definitivamente sin herramientas. Ahora, el poder tener mayor facilidad, el poder tener mayor equipo, insumos, un hospital de primer nivel, eso les va a permitir aliviar la carga y eso les va a permitir poder dar esas atenciones que tanto quisiéramos para la población. El ministerio de salud tiene los recursos para poder ejecutar estos proyectos, es decir, hay un financiamiento que lo tiene el ministerio de salud para poder construir estas grandes obras de infraestructura que van a ayudar a todos los ciudadanos, es decir, miles de personas que viven en la zona norte y que actualmente no tienen un espacio digno en el cual puedan recibir asistencia médica. De igual manera, un nuevo hospital Rosales que, como lo anunciaba el presidente, va a ser más moderno incluso que el hospital El Salvador. Ambos funcionarios no dieron detalles de cuánto será la inversión ni especificaron la fecha de inicio de estos proyectos de salud. Por otra parte, el ministro de Obras Públicas aseguró que en el mes de octubre de 2021 recibirá el diseño de ingeniería del viaducto Los Chorros y luego pasará a la etapa de licitación de ofertas de esta obra, donde su inversión asciende a 245.6 millones de dólares. Invitamos a todas las empresas nacionales e internacionales que participen en este gran proyecto de infraestructura que va a dinamizar la economía, que va a reducir los tiempos y costos de traslado de transporte actualmente y también va a reducir la vulnerabilidad porque han muerto salvadoreños en esa carretera debido a una serie de derrumbes que se dan cada vez que llueve, incluso cuando no llueve. Los fondos de esta nueva obra son provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, deuda que ya fue aprobada por la nueva Asamblea Legislativa. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.